Este 5 de junio celebramos el Día Mundial del Ambiente. Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible estamos impulsando políticas nacionales y ambientales a los efectos de llegar a la ciudadanía también a despertar mayor interés en la conservación de nuestros recursos naturales y en la valoración de los mismos. Actualmente estamos trabajando con mecanismos y estrategias a ser implementadas e impulsadas desde la Dirección de Servicios Ambientales estamos desarrollando los monitoreos de las áreas certificadas en toda la región occidental constantemente y viendo así realmente cómo se está conservando actualmente en las áreas que están certificadas. ¿Están cumpliendo entonces con esto? Así mismo están cumpliendo los propietarios están realmente adecuándose a las normativas también legales ambientales vigentes. ¿Hasta hoy día cuántas áreas certificadas se tienen? Actualmente tenemos 73 áreas certificadas en todo el país lo que asciende realmente a casi 235.000 áreas privadas realmente es un incremento bastante beneficioso para el país porque ayuda a la conservación de nuestros recursos naturales y le da un valor ecosistémico también a la naturaleza. Gracias. Gracias.